La charla tiene que empezar la manzana de lo que está preparado que siempre han retrasado a mí, pero bueno, a los que lleváis más tiempo quedando, pues perdón y vamos a intentar a ver si poco a poco conseguimos que las cosas empiecen a subir. Bueno, desde el CAF, desde el Centro de Luz del Pueblo Javier Verdejo, pues hoy traemos una charla, una conferencia que va a dar el compañero Jorge Lirola Delgado sobre el tema de la corrupción de la Universidad de Almería y el otro instante. Jorge Lirola es profesor, para la mayoría yo creo que sí lo conocéis, pero alguna gente que no tengáis el gusto de conocerlo, es profesor de árabe de la Universidad de Almería. Aparte de su labor docente, es un estudioso, un investigador, un intelectual, porque es una persona de la, yo creo que en Almería, de la gente que investiga, que estudia y que intelectualmente se mueve como era y poco, lo puedo decir, y más porque este es el presidente, ¿no? Es un investigador de cristianos en árabe, eso es una auténtica figura dentro del mundo de los estudios árabes y demás, ¿no? Es el presidente, no sé si hay numerosas participaciones en revistas, en periódicos, en artículos de todo tipo, en libros compartidos con otras, con otras estudiosas y con otros autores que no voy a, no voy a diseñar ahora entero. Y luego ha escrito libros, tiene escrito libros, por ejemplo, Almería, Andalucía y su territorio, el poder naval de Andalucía en la época omeya, el nacimiento del poder naval musulmán en el Mediterráneo y sobre todo un trabajo realmente ingente, un trabajo, entre comillas, de chino, que es la Biblioteca de Andaluz. La Biblioteca de Andaluz es una recopilación sistemática de autores, de multitudes de autores y de obras de la época, de toda la época andalusí como nunca hasta ahora se había hecho nadie, ¿no? Creo que son siete volúmenes, ¿te lo recordás? ¿Era siete? Efectivamente, siete volúmenes más raras. Perfecto. Y bueno, Jorge, sus conocimientos y además lo van a traernos a nuestro caso, no solamente hoy, sino que precisamente para hablar de lo que es especialistas y en concreto del tema del minero y de Andaluzía, que haremos también, que de aquí a unos días, ¿qué me hacía, por ejemplo? Si quería aquí delante también. Vendrá también a intervenir, queremos hacer una especie de jornada crítica sobre lo que supone el milenio de Almería y demás y él se ha ofrecido y vamos a contar con él para que sea exacto. Pero hoy el tema es no solo su estudio, su capacidad intelectual, su trabajo sistemático, sino otra vertiente que tiene y que es muy rara en las personas que se dedican al estudio como él, ¿no? La mayoría de la gente que estudia, que investiga intelectuales de su talla, se dedican a eso y no tienen tiempo, no quieren meterse en otra historia. Jorge, desde hace muchos años, cualquier tema relacionado con su vida, con su trabajo y demás, cualquier injusticia, cualquier tema que ve, lo trata de denunciar, de arreglar y de intervenir. Y eso es difícil encontrar intelectuales de ese tipo, gente que se moje en cuestiones muy concretas, cuestiones del día a día y que no esté en esos mundos tan abstractos de la intelectualidad exclusiva, ¿no? En ese aspecto, yo no sé, yo, para mí por lo menos es un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Hay gente, cada uno de nosotros tenemos una especie, entre comillas, de héroes, de gente a la que nos fijamos, nos gustaría parecernos en cierta medida. Ellos van a aprender, no sé, Che Guevara, Blay Infante, cada uno Lenin, el otro será, no sé qué, cada uno tendrá el suyo y cada uno tendrá la suya, Bakunin, quien sea, ¿no? Pero yo desde él he aprendido, lo conozco hace años y he aprendido algo que no he aprendido en otra gente, ¿no? Porque es lo que habla, llevarlo a la práctica. Y sobre todo, esa firmeza y esa capacidad de resistir, porque la mayoría de la lucha, luego, que hay debate, que habrá debate, podemos hablar sobre eso, la lleva en solitario. La especie de Robin Hood, entre comillas, pero él solo, que hay. Y la capacidad de resistir y de aguantar, porque, de hecho, él comienza su, uno de sus primeros momentos en los que se tiene que enfrentar a toda la universidad, a toda la dirección de la universidad, defendiendo los derechos de algunos alumnos. No era algo para él particularmente, además, sino defensa, pero los derechos que tienen un alumno, por ejemplo, que se le revise un examen, y a que el profesor lo revise y, si está equivocado, lo rectifique. Ahí él comienza con defensa de alumnos y luego ha continuado con miles de historias que, bueno, imagino que luego hablará. Y que le han hecho enfrentarse, pues, a algo tan fuerte como es la Universidad de Armenia. Ahora lo explicará y yo creo que os puede quedar claro que gente como la que estamos en el CAS, que venimos, por ejemplo, también de denunciar cierta corrupción en otros lados. Sabemos lo que hemos pasado y lo que estamos pasando por decir las cosas claramente y por no permitir ninguna corrupción en ningún sitio, ni en la universidad, ni en las instituciones, ni en los partidos de izquierda, ni en los sindicatos de ningún lado. Y sabemos lo que estamos pasando, imaginaos lo que tiene que ser enfrentarte casi en solitario a toda la estructura universitaria. Y luego, además, por denunciarlo a la justicia, además, pues, enfrentamientos y represión que está sufriendo por parte, no solo ya de la universidad, sino del silencio cómplice y además de las jurisdicaturas. Yo termino, porque, lógicamente, lo que venimos a escucharlo. Solo deciros varias cosas. El Centro Andaluz que vamos a hacer es que daremos ya a conocer qué consiste el CAS y cuáles son las actividades que ya hemos empezado a hacer antes de la inauguración oficial. Nosotros tenemos dos blogs. Uno se llama cazabierverdezo.blogpod.com, donde ponemos las actividades que hace el Centro. Y luego uno que es de opinión, donde os animo a que participéis, a que entréis en él, que se llama colectivo pueblo andaluz blogpod.com, donde ya, pues, ponemos todas las, no solamente ya temas concretos, sino opiniones, música, cultura, lucha social, lucha sindical, lucha política y defensa, en definitiva, de la identidad y de los derechos del pueblo andaluz, que es un poco también lo que nos mueve a la gente que estamos en el CAS. Yo ya me callo y dejo a Jorge y, bueno, sobre todo también decir una cosa. Jorge, lo llamo y no tardo ni un segundo en, o sea, no hay que, es una persona totalmente abierta a intervenir, a apoyar cualquier cosa y a dar su, en lo que él sabe y en lo que él opina y en lo que él está, y sin ningún tipo de cortapisa ni de condición. Lo cual también hay que agradecer porque alguna gente cuesta también que su saber y su lucha o su cultura o su identidad, su forma tal, la lleve al pueblo. Y él yo creo que está dispuesto, como nosotros por lo menos lo hemos demostrado, y por eso también desde el CADE queremos agradecer esa disposición, no solo al día de hoy para hablar de la corrupción, sino cuando venga a hablar también del tema del milenio. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a Mariano. Pues bueno, yo le estoy especialmente agradecido a Mariano por haberme invitado hoy, por haberme la oportunidad de exponer esta denuncia que me ha hecho hace tiempo. Y ya no solo con ese tema, sino como también se ha dicho, que luego vendré a hablar sobre el milenio, que es mi especialidad, no solo en los temas de estudio de álava islámico. Pero también porque Mariano, que es una persona muy comprometida, pues conoce bien también esas denuncias que no son de ahora, sino desde que estoy en la universidad, pues viví de esa corrupción desde dentro, viendo sobre todo el gran problema que suele haber el corporatismo del profesorado, ¿no? Y entonces que lo suele escuchar en los alumnos. Y él mismo me apoyó cuando estaba en USTEA, ¿no? Cuando me impusieron la primera sanción, porque me han impuesto dos sanciones y la primera fue en el año 95, ¿no? Una sanción también por supuesto trato y respetuoso que fue anhelada. Bueno, he preparado un poco el PowerPoint, sobre todo porque la corrupción tiene muchas ramificaciones y esto pues se podría ir de la mano. Entonces me gustaría que quedaran solamente, voy a poner una serie de diferentes, me centraré también lógicamente a través de mi experiencia en unos temas, para que queden, pero voy a abrir distintos temas que lo más me interesaría es que luego hubiera debate, me preguntaréis lo que me interesara o participaréis también. Como ha dicho Mariano, yo profesionalmente me dedico a la docencia y a la investigación en la Universidad de Almería dentro de los estudios árabes italianos. Lo hago por vocación, ¿no? A pesar de que llevo ya 20 años, sigo disfrutando como el primer día, ¿no? Tanto la docencia como la investigación. En ese sentido, bueno, yo lo que veo también es que normalmente en esta sociedad nos educan para ser especialistas en una cosa y que enseñemos esa cuestión, investiguemos y dejemos de lado otras cuestiones, ¿no? Y para mí es fundamental la educación en valores, de preocuparnos también de sobre todo formar personas críticas, ¿no? Alumnos críticos. Yo en ese sentido pues siempre me he negado a que un estudiante que se atreva a reivindicar sus derechos, ¿no? Y exigir el cumplimiento de las obligaciones de otros estamentos reciba la callada por respuesta o directamente la represión, ¿no? Y por eso ha sido lo que voy a apoyar y lo que me he encontrado es precisamente también más represión. Pero soy optimista de que creo que las cosas van cambiando y creo que deben de cambiar más, no sé lo que sí, y debe de ser por el trabajo nuestro, ¿no? La exigencia de exigir eso que han hecho. Es curioso porque cada día que nos levantamos es que va apareciendo más casos y más casos de corrupción política, económica, pero curiosamente las universidades no afloran. No está aflorando apenas se menciona nada, ¿no? De toda esa corrupción. Entonces quizás la cosa que me dicen es que no la hay esa corrupción. Sí la hay, ¿no? La hay y en abundancia, ¿no? Yo de hecho, bueno, tengo alguna, hay una serie de Chanchullo University que está precisamente dedicada a denunciar esa corrupción, lamentablemente no he podido actualizar con muchos más capítulos porque requiere también mucha preparación, los dibujos, hace los guiones y todo eso, y estoy en una situación un poco de colapso, pero podéis ver ahora mismo hay siete capítulos, ¿no? Denunciando diversos tipos de aspectos de esa denunción. Está basada en mi experiencia personal, como esta charla que voy a dar aquí, estos puntos, y aunque esa experiencia es muy similar en otra universidad, ¿no? De hecho, le doy mucha difusión entre otros compañeros y muchos me dicen, bueno, uno deja ya de dar el puñazo, pero otros sí se interesan y lo ven, ¿no? Y incluso me dicen, ¿te estás refiriendo a la universidad de tal? Sí, tú lo vuelvas de tal, porque todos se sienten representados en él, ¿no? En esa denuncia. Yo creo que lo que hay en la universidad es porque la universidad es cantera de políticos, de economistas y también los judíos, ¿no? En fin, todos estos profesionales se han educado en la universidad, han salido de la universidad y luego no terminan de desligarse también, sino hay unos contactos profesionales y, de hecho, yo por experiencia, porque, bueno, cuando estaba, era un ingenio todavía que había llegado a la universidad, cuando me pusieron esa primera sanción en el año 95, lo primero que hice, me fui a la fiscalía a denunciar que el rector me sancionara por un supuesto trato irrespetuoso con un superior que era el mismo y que no tenía ni pie en mi cabeza aquello, ¿no? Y me encontré que el fiscal jefe, entonces era parra, no quiso ni recibirme y era profesor asociado en la universidad, ¿no? Era una cosa, bueno, allí tenían también ya nosotros a fiscales. Ahora, hoy en día, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, el fiscal jefe, Antonio Pérez Gallego, no es profesor en la universidad, pero sí, Jesús Gásquez, ha sido profesor en la universidad, hasta hace poco, cuando se me sancionó, seguía siendo profesor, Gema Blanco sigue siendo profesora, allí hay unas conexiones, ya no solo en ese aspecto, sino que también a través de cursos de verano hay muchas invitaciones y se ven cómo se controla todo el mismo, ¿no? Entonces hay esa, eso por ese lado, como te digo, salen esos profesionales y luego siguen estando conectados, ¿no? Porque la universidad que hablamos que no es la mayor empresa de la provincia, ¿no? Que mueve además, allí se mueve mucho, mucho. Bueno, aquí he planteado algunos aspectos de esa evolución que yo veo, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en lo que es la selección del profesorado, donde hay una gran endogamia y nepotismo y se fomenta ese clientelismo, ¿no? Todo que sea una dependencia y un servilismo, ahora eso es lo que más voy a detallar porque es lo que estoy viviendo además, ¿no? Pero bueno, todo lo que son contrataciones de servicio, que se mueve mucho dinero, temas de las tarjetas Visa, eso que se ha hecho célebre, ¿no? No hay mucha información, pero al parecer había seis tarjetas Visa en la universidad que tenían distintas personas, pero solo se quedó una que la tenía el rector, Pedro Molina, que dice que no la ha utilizado mucho, que no se ha hecho público, ¿no? Pero como vemos lo que ha pasado en la universidad de Cádiz, que ha aflorado, que parece que no es ilegal lo que se está realizando, pero sí lo hagan, ¿no? Por los datos que se están teniendo, ¿no? Bueno, ya hablaré un poco quizás también si me preguntáis de ese tema. Luego el personal de la web, la empresa privada, es otro tema porque a mí muchas veces me llegan también denuncias de otras personas que no se atreven a hacer las denuncias a ver si yo, pues como soy quizás más usado, pues la hago, ¿no? Entre ellas yo doy nombre y apellido, además porque lo compruebo, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, hay muy típico profesorado, como en este caso José Luis Martínez Vidal, que era vicerrector de investigación, tenía una empresa, LAB, una empresa de análisis bioquímico y que al final la ha vendido por una millonada de varios millones de euros a los alemanes. Era muy curioso. A mí me decían, es muy fraudulento, además él mismo se ha quedado como consejero en esa empresa y yo además cuando me lo denunciaron hace un tiempo, luego estaba viendo que venían coches incluso de esa empresa, cuando ya incluso la habían vendido allí a la universidad, que probablemente estuviéramos pagando con dinero público, cosas de eso hay bastantes casos. Y lo curioso es que, bueno, eso lo he denunciado al público, lo he denunciado a la Fiscalía, la Fiscalía le ha archivado de plano, pero no ve nada, no ha investigado nada y no ha cerrado, ¿no? Yo creo que hay, por lo menos hay sospechas de que hay cosas un tanto oscuras, ¿no? Y luego las fundaciones, sobre todo la Fundación Mediterránea que se salta en todos los controles, ¿no? Y ahí mismo pues hay un mayor nepotismo porque las personas que están contratadas a la Fundación, la Fundación Mediterránea empezando con familiares del rector, nombrados puestos a ADE, ¿no? La asesora jurídica de la universidad, su hija está ahí trabajando también, todas han nombrado a ADE, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Esos casos. Bien, todo esto yo creo que el gran mal de la universidad es la autonomía universitaria, porque esa autonomía universitaria lo que ha hecho ha sido ha convertido a las universidades en cortijos, en auténticos cortijos donde el mismo poder, en este caso, con la Universidad de Almería ha sido Pedro Molina y Pepe Guerrero, desde que la Universidad de Almería estaba dentro de la Universidad de Granada, o han tratado de controlarla a través de un clientelismo, ¿no? De ir seleccionando a personal que sea afín, apartando a toda aquella persona que le pudiera crear problemas y creando ese clientelismo. En eso, en tantos cortijos, como digo, ¿no? Es lamentable porque también eso, bueno, conoceréis todo el tema de Bolonia, que se ha puesto de acuerdo, pero esto ha pasado como en el tema económico en Europa, ¿no? Al final no se ha creado un espacio común europeo, confiaron en mí, me votaron, aunque también hubo bastante... Fue muy apretado el resultado, o sea, ahí por un único voto, ¿no? Fue la mayor participación que hubo en esas elecciones, la primera vez que nos presentábamos los candidatos, yo llevaba incluso un programa electoral, ¿no? Y bueno, ahí afortunadamente, pues conseguí una gran revolución porque en cinco minutos dimitió la Junta Directiva para casársela precisamente y se produjo una revolución hasta los puntos de que, bueno, ahora me mencionaré, todo eso también nos han venido un poco a por mí, ¿no? Bien, yo he dejado de ser presidente, cumplí con mi cometido, ahora me he implicado de otro modo, volví a ser socio de base y luego he cogido el puesto que no quería nadie, que es el de estos servidores, ¿no? Y sí, luego tengo implicado y la sociedad, pues ahora está funcionando bien, ¿no? Por lo menos estamos funcionando los que están ahí esos socios. Bien, voy a centrarme en un caso muy concreto, ¿no? Que es el de la cátedra de árabe a la que yo me quería presentarme, pero no me dejaron presentarme, no me dejaron presentarme. Entonces, bien, ¿cómo se amaña esta plaza? Aquí os lo digo, además que están los documentos, aquí tenéis los documentos como las preguntas del examen, el perfil, pues lo pone una candidata, Luisa María Arvis de Cambra, aquí está el documento donde le dirige al directo del departamento, que quiere que salga una plaza y que tenga este perfil, el que a ella le interesa. Y ese fue el perfil, que le convocaron la plaza con ese perfil. Bien, luego, ¿cuál es el tribunal? Pues resulta que en el tribunal pone Alfonso Caramona, que era el presidente de la SEA, que no quiso ejecutar el acuerdo y que se dio de baja e hizo campaña para que yo no fuera presidente, ¿no? Todo lo que era enemistada, estaban enemistados conmigo y además yo lo reconocieron que había hablado. Este se asustó tanto porque además yo, como le iba preguntando, reconoció ante el juez que la candidata le había pedido estar en el tribunal. Ahora él le dijo que no quería estar en el presidente, sino en todo caso de suplente. Lo había puesto de presidente, se asustó y renunció al puesto, ¿no? Y llegó ante la renuncia, fue sustituido por Francisco Franco, que era el vicesecretario de la SEA, que dimitió nada más salir, se presentó al mismo tiempo, estaba ocupándolo y nada más en esas mismas elecciones él se presentaba a vicesecretario, pues salió y a los cinco minutos dimitió. Una cosa que no dio ni explicación ni nada y se dieron de baja también de la SEA. María Jesús Viguera, igual esta catedrática que os decía que no quería que se realizara el proyecto Biblioteca de Arándaro, porque quería haberlo monopolizado ella, e igualmente se dio de baja, fue de otra de las que le costumo. Y José Puig, en este caso, tenía una enemita manifiesta con Javier Aguirre, otro catedrático de árabe, que estaba enfrentado con Luis Arvide y él, como en una de las plazas esas también amañadas en Madrid, no se le habían dado a él, se le habían dado a otra persona y había intervenido Javier Aguirre, pues tenía una manía increíble y entonces estaba a favor de la candidata que estaba contra él, ¿no? Bueno, no voy a, tampoco, bueno ahí, todo eso está grabado y reconocido por prueba, incluso Emilio Molina, Javier Aguirre habían hablado con él y lo dice expresamente, ¿no? Que la candidata había hablado con él para que fuera, pero parece como que no la iba a votar, entonces lo quitaron directamente, aunque por estatutos tenían que estar. Y lo más grave de todo es que está grabado, creo que algunos juicios llegaron a los juicios, o si no lo podéis ver por internet, es que este catedrático dice que es habitual y es normal que una persona que se va a presentar a una plaza vaya a otros catedráticos y le pregunte, mire usted, le importaría estar en mi tribunal, ya le llamamos así mi tribunal que me va a juzgar mi plaza y es habitual, lo consideran como si fuera habitual, el reconocimiento de que esa plaza está amañada porque un candidato que se va a presentar a la plaza, imaginaos, por mucho que se presente un premio Nobel, no tiene absolutamente nada que hacer, la plaza está allá, hasta el punto de que bueno, yo esto lo que hice fue, lo dirigí a la Fiscaría, pensando a ver si hacen algo. Bueno, el fiscal jefe, Antonio Paragallero, directamente lo archivó sin investigar, absolutamente nada, yo estuve allí exigiendo que me recibiera, durante 50 días me trasladé a mi despacho trabajando allí, nada, ni me daba cita, ni nada, ni pasaba, ni salía al urinario que tienen allí con llave porque daba vergüenza, otros compañeros intentaban disculpar, pero una cosa, una cosa demencial, ¿no? Yo le he dicho cosas muy fuertes, están todas por escrito y publicadas en mi blog de denuncias, donde yo entiendo que es una temeridad, ¿no?, investigar estas denuncias, bueno, archivarlas sin investigarlas, ¿no?, y una falta total de profesionalidad, ¿no? Y luego, lo que debería, por eso, yo sí lo hago con un compromiso de decir que lo investiguen y si es falsa, vengan, vengan y me pidan responsabilidades porque soy consciente de que hacer una falsa denuncia es un delito que me pidan cuenta y si no, que actúen contra el rector, pero que actuaron contra alguien, o contra mí o contra el rector, nada, chito en boca y no actúan para nada, lo que le dejaron manos libres para que el rector lo que hizo fue directamente la represión, me sancionó por trato irrespetuoso con un superior y atentado grave contra la universidad y me echó del impuesto de trabajo 4 años y 3 meses. Así que, simplemente, 4 años y 3 meses fuera de la universidad sin empleo y seguro. Bueno, eso es lo que vemos ahora. ¿Qué pasa? El juicio primero se fija para 2 años y 7 meses después. Yo pido la suspensión cautelar, pues me encuentro, que en este caso fue Antonio Luis García Valverde, dando larga, no se pronunciaba, al final se pronuncia casi 7 meses después y no me concede la suspensión cautelar. No me la concede, yo entiendo que se basó en falsos testimonios del rector, que el rector le decía siempre que la suspensión cautelar está basada en que hay daño y perjuicio irreparable y daño y perjuicio a tercero. Normalmente las dos causas, el rector le dijo, ahora aquí no hay daño y perjuicio irreparable, porque este señor no tiene vocación, debía decirlo, digo así, ¿no? Pero, si finalmente él tiene razón, se le paga lo que se le debe y se anda paga. Bueno, una persona a lo mejor no entiende que es que yo no lo hago por vocación, pues yo lo estoy haciendo por vocación, entonces ahí daño y perjuicio irreparable. Pero luego lo más grave, el vicerrector de investigación decía que no había daño a tercero, porque yo argumenté, dirigía un proyecto de investigación, que estaba dirigiendo a catedráticos de Barcelona, de Cádiz, y de aquí mismo al catedrático de Almería, que estaba, sé que estaba la mía, que lo dirigía yo en el proyecto de investigación, y entonces argumentó que el proyecto de investigación se estaba haciendo sin ningún problema y que además se iba a realizar si no le afectaba la sanción para nada porque se podía realizar sin dinero. Así, lo certificó directamente al juez, ¿no? Los que estaban interveniendo, estos catedráticos y todo el personal, le dijeron primero que el vicerrector, el pequeño de ciencias, en ningún momento se había puesto en contacto con ellos, entonces no podía saber si el proyecto se estaba haciendo bien, si no se estaba haciendo bien, si se iba a poder hacer, ni nada, y que ellos le daban garantía de que no se podía hacer si seguía dirigiéndolo yo, porque lo había concebido yo, y inevitablemente no se podía hacer en esos plazos. El juez no quiso saber absolutamente nada, yo por mi parte presenté un recurso, y el TSJ finalmente sí me concedió la suspensión cautelar, ¿no? He presentado también querellas contra el rector y el vicerrector, por estos casos, por el amañamiento de la plaza y demás, y hasta ahora lo que me estoy encontrando es que la quieren archivar, ¿no? Directamente archivarlas sobre seguimiento, si está todavía pendiente, si tiene la audiencia provincial, pero vamos, lo más seguro es que lo intenten hacer, ¿no? Y consumar esa cuestión, ¿no? Ahora explicaré también cuáles son mis intenciones. Bien, el juicio sobre la convocatoria de la cátedra, finalmente lo que decidió el juez, está ahí todo grabado, inadmitió el recurso, directamente para no tenerse que pronunciar, lo inadmitió porque yo no estaba legitimado para interponerlo y lo arreglo de ese modo, ¿no? Yo lo he recurrido, está recurrido y está en el TSJ, que tendrá que pronunciarse el TSJ dentro de unos años, seguramente, ¿no? En el juicio de la sanción, este juicio de la sanción, hay una sentencia que la anula, pero evidentemente, directamente al rector, pues inmediatamente la recurrió. No le cuesta nada si nos lo pagamos todos y me obliga a mí a que yo me gaste más dinero para tener que personalizarme en el TSJ y está pendiente también en el TSJ. Está ahí pendiente, ¿no? Mi voluntad también es que, bueno, yo entiendo que esa sanción fue totalmente injusta y mi intención, tarde o temprano, si la sentencia pasa a ser firme, es que me paguen una indemnización, ¿no? También por los daños y perjuicios. Y lo que yo sí quiero es que esos daños y perjuicios no me lo pague la administración, que somos todos, sino que me lo pague el rector y el vicerector y que me lo ha ocasionado de su bolsillo, ¿no? Eso me dicen que no lo voy a conseguir, pero bueno, yo desde luego estoy en ello, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que si no lo pido, desde luego no lo consigo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que, si es lo que estoy viendo ahora en esas ramificaciones que voy a ir viendo, es que tenemos que exigir, ¿no? Tenemos que exigir porque nos están tomando el pelo, ¿no? Entonces yo sí que voy a exigir y llegar hasta el fondo, ¿no? Lo que me estoy encontrando es la represión, ¿no? Ahora explicaré también qué represión. Bien, yo estoy presentando denuncias, la estoy presentando continuamente con todas las plazas que hay en las que yo tengo conocimiento en mi departamento, ¿no? Y aquí me llevé la sorpresa que me llamó la policía, ¿qué era la policía técnica para tomarme declaración? Bueno, ya me dijeron, es que se lo habían pasado los del juzgado y a ver si hacían algo, ¿no? No lo sé lo que habrán hecho, fui al juzgado a enterarme y me dijeron que no pueden, como hay una denuncia, que no pueden informarme, sino en todo caso, cuando terminen de hacerlo eso, me notificarán si lo archivan o si proceden, pero que como yo no estoy personado con un abogado y procurador y me estoy gastando en ese caso dinero, pues no tengo derecho a consultar la dirigencia o lo que se está haciendo ni nada. Solamente pedí la que dio este testimonio y la que yo le dije al mismo policía, le decía, yo soy muy consciente de que una falsa denuncia es un delito, ¿no? Y yo le estoy diciendo a usted, le digo, estas plazas no han salido, la ha aprobado el departamento, la ha aprobado el rectorado, pero todavía no han salido a concurso público. Le estoy diciendo quién la va a obtener antes de que se convoquen a concurso público, ¿no? Y en ese concurso público se puede presentar cualquiera, ¿eh? Pero yo ya le estoy diciendo retórica latina, son perfiles muy específicos, la va a sacar Manuel López Muñoz. El análisis del discurso en español, yo le digo, estos son compañeros míos, yo no tengo nada contra ellos. Yo creo incluso hacer un flaco favor, porque hay unas cosas que no sé, pueden ser dispares, pero si realmente una persona que está cualificada como el principio debe de ser, no debe de tener ningún temor a que realmente la va a sacar esa plaza, ¿no? Yo lo que hago y lo que pido en mi departamento es que inmediatamente cuando hay esta propuesta, digo, a ver de quién viene la propuesta y yo hago una contrapropuesta. Es decir, en lugar de salir retórica latina o latín para estudios ingleses, que es una cosa que no hay en ninguna otra universidad nada más que en la Universidad de Almería, pues digo, perdón, que aparezca filología latina pura, simplemente que es la plaza, el área, ¿no? Para que sean preguntas de lo que se habla en esa plaza sea de ellos, ¿no? Y luego viene ya una propuesta de nombramiento de tribunal con una persona concreta, pues yo digo, no, no, vamos a sortearlo, propongo que lo sorteemos, pues lo digo, se vota, sale la otra propuesta y la mía, pues, a la cara de la basura. Pero es más grave todavía, ¿eh? Porque esto está pasando y estas plazas van a ir saliendo cuando la función pública no puede salir plazas, pues solamente se pueden reponer aquellas, un tanto por ciento de las jubilaciones. Esto es grave, porque además allí es que no se da, ni se justifican las plazas, ni se justifican, y están saliendo como si existieran necesidades de docentes, que es lo que yo primero me pregunto, ¿pero es que hay necesidad docente para convocar la plaza? Pues no, no hay ninguna necesidad de docencia, sino que son plazas encubiertas de promoción interna, pero la promoción interna está totalmente prohibida dentro de lo que son las universidades, sino las plazas tienen que salir a concursos públicos, no hay plazas de promoción, y es decir, en principio se puede presentar cualquier, como decirlo, ¿no? Y en otro tema que yo he denunciado y quería detenerme también aquí, es la condenación de la ley de incompatibilidades por parte de Pedro Molina, ¿no? Que al tiempo que está gestionando el dinero público como rector, aceptó ser asesor de CaixaBank en Andalucía, ¿no? Esto ya no son puertas giratorias, lo típico que estamos viendo en política, políticos que después de acabar con la función pública terminan trabajando en una eléctrica y todo eso como presidente del gobierno y todo esto. No, 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 es que directamente, simultáneamente, simultáneamente está haciendo, ¿no? Es decir, está asesorando a CaixaBank al tiempo que gestiona el dinero público, ¿no? Esto, como los mismos políticos hacen las leyes, no es un delito, pero sí es una falta. Hay una falta administrativa que deberían de abrirle un expediente, ¿no? Es igual que lo de Rajoy, que Rajoy ha estado cobrando, que es más evidente. Cuando era ministro, estaba cobrando, ya no lo sobre de Bárcenas, sino estaba cobrando de su partido, y eso se sabe, pero se archivó, porque directamente ya estaba prescrito y no era tampoco delito, era una falta fundamental administrativa, ¿no? Se lo llevaba la ley, seguramente, pero no era delito penal, ¿no? No son delitos. Bueno, yo lo denuncie de todos modos, porque a lo mejor eso como tal no es delito, pero lo que yo sí creo que es delito es que la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, sí que ahí podría haber un delito de prevaricación, porque tendría que haber, por lo menos, una resolución que le abriera un expediente administrativo y acabara con los documentos en este caso, ¿no? Bueno, hay una ley de 1995, de 8 de abril, de incompatibilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía. Entonces, primero hay que definir quiénes son altos cargos, ¿no? Porque estos retos lo primero que intentaron es decir que no era un alto cargo, que no estaba eso, no lo estaba vulnerando, pero luego se quedó todo en saco. Se cayó todo y no se hizo absolutamente nada. Aquí, evidentemente, altos cargos son los presidentes, directores y asimilados de los organismos autónomos de la Junta de Andalucía. Esto es, el rector es un asimilado al presidente o director de un organismo autónomo. La universidad es un organismo autónomo. Y, precisamente, lo más indignante de esto es que las contestaciones... Las veces que me han contestado la Junta de Andalucía, me han contestado a nivel de director de universidades, diciéndome que la universidad es autónoma y que debe de gestionársela ella misma. Cuando lo planteé a través de Izquierda Unida, lo planteé a través de todos los partidos. Algunos le escucharon solamente, los Izquierda Unida. Llegaron, lo plantearon como oposición, como si fueran oposición en el Parlamento haciendo una pregunta, y no estando en el Gobierno. Pues lo plantearon como pregunta parlamentaria y le respondieron que la universidad autónoma y que es la propia universidad la que tiene que resolverlo. Que tampoco se está resolviendo aquí, porque aquí se debería de plantear. Pero no, más nada, es una tomadura de fe. Bueno, los detalles ahí, bueno, es muy evidente que el resto es un alto cargo. Los altos cargos tienen incompatibilidades y no pueden ejercer funciones ni tan siquiera de asesoramiento. con la que han estado haciendo, con compañías, sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo. No hay nada más de tema lucrativo que un banco, ¿no? Como Caixa Banco. Como estamos viendo, son los que precisamente han provocado esta crisis y la tomadura de fe. Creo que lo que estamos haciendo con todo esto. Bien, ahí también el órgano competente no son las universidades, sino que sería una consejería que tenga atribuidas las atribuciones. Es una consejería de la Junta Andalucía la que tiene que resolverlo, porque en este caso, esos altos cargos, el rector no es miembro del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía, ¿no? Entonces, por eso no es el Consejo de Gobierno, porque tiene que resolverlo, sino una consejería que con los cambios de consejería no se sabe ya cuál es, pero tiene que tener las atribuciones y tienen que ser ellos y los cuidados de los libros, ¿no? Y según esa falta, que es una falta administrativa, lo que tendrían queda un poco a la discrecionalidad si es muy grave, y entonces la inflación supondría el cese y que no pudiera ocupar cargos durante un periodo de hasta tres años en el caso de que sea grave, o entre tres y diez años si se considera muy grave. Hay discrecionalidad para poderlo considerar de un modo de orden. Pero bueno, esto es un tema que está muy claro, que tenían los abiertos expedientes, no los han abiertos, y todo ha sido por una decisión directamente de Susana Valle, en el caso de que son del mismo partido, y lo encumben, no hacen absolutamente nada en este caso, ¿no? Bien, yo lo que me estoy encontrando, por eso, la Fiscalía está archivando todas las denuncias que presento, porque son muchísimas, lo he mencionado, son unas cuantas, pero hay bastantes más, porque las tengo ahí todas documentadas, de distintos hechos, ¿no?, de esa corrupción que he ido viendo, ¿no? La Fiscalía no está, vamos, investigando absolutamente nada, y directamente, igual que entras, espero unos cuantos meses, y a mí siempre me llega la carta directamente del Fiscal Jefe, diciendo que no ve ningún tipo de delito y que la archiva directamente, ¿no? Bien, lo que sí me he encontrado ahora, la sorpresa es que la Fiscalía me denuncia, y no me denuncia por falsa denuncia, sino por calumnia a un juez. Ha acogido y me ha denunciado por calumnia a un juez, Antonio Luis García Valverde, este juez que no quiso meterse en el tema de la plaza, ni tampoco me concedió la suspensión cautelar, que luego sí me ha concedido los otros de Granada, y había actuado injustamente, y que yo entiendo que había actuado injustamente no solo en esa, sino en la otra sentencia, ¿no? Y ahora la juez María Soledad Balaguer Gutiérrez, pese a que el tema está subjudice, directamente me ha condenado. Me ha condenado en primera instancia, y esa es la situación en la que me encuentro ahora. El juicio que se celebró directamente me ha condenado por calumnia a un juez. Yo entiendo que es totalmente injusto, entre otras razones, primero, lo que ella le ha condenado, pues da, como ha hecho probado, que es falso todo lo que yo le he acusado al juez, y que además lo he hecho con conocimiento de que es falso esas denuncias que yo había hecho. Es decir, que yo no sé que son falsas, ¿no? A mí me parece muy grave porque, entre otras cosas, está subjudice, ¿no? Es decir, primero, está prejuzgando, y eso no lo puede hacer un juez, es prejuzgar una cosa que tiene que juzgarlo el TSJ. El TSJ tendrá que decir si es cierto o no es cierto el que el juez actuó justa o injustamente, de acuerdo con la legalidad. Ella no, sin analizar los hechos, lo da por supuesto, ¿no? Más luego ella me ve a mí en una intencionalidad que dice, vamos a ver, ¿qué intencionalidad? ¿Cómo voy a tener yo? No voy a pensar que eso es falso cuando resulta que he interpuesto un recurso. Porque creo y estoy convencido de que el juez actuó injustamente, ¿no? Luego, otra cosa del problema está el tema de que fue a sabiendas, que soy de otra parte, pero la primera cuestión es clave, si ha sido actuación no ajustada a legalidad, ¿no? Bueno, no me voy a extender tampoco con este caso porque esto va a traer escuelas. Y luego lo que sí, quiero concluir un poco para, bueno, en otras instituciones. Voy a destacar otros aspectos porque también mi intención es que todas estas cosas que yo estoy viviendo es que sirvan para que avancemos y que otras personas no las sufran, ¿no? Yo soy muy consciente, además, contactando con otros muchos compañeros de universidades, que lo que me ha pasado a mí se la ha pasado a mucha otra gente, ¿no? E incluso con peor suerte, ¿no? Porque han llegado a machacarlos, ¿no? En mi caso he sido resistente a toda esta situación y he conseguido parar la represión de la sanción y por lo menos sigo ahí, ¿no? He conseguido pararlo, ¿no? Yo presenté una denuncia por acoso laboral porque eso es muy interesante también, el que, como le daba una de las experiencias que tenía, era darle una gran difusión a todas mis denuncias, porque eso suponía, sobre todo entre todos los profesores de universidades de toda España, e incluso del extranjero, pues bueno, muchos me decían, deja de darme el coñazo, no me manden más denuncias, tal... Otros, en cambio, sí se sensibilizaban, ¿no? Y me apoyaban con cariño y tal, y algunos me daban ideas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues algún catedrático del Derecho del Trabajo, pues me dijo, lo que creo, lo que debe de hacer es denunciarlo al Ministerio de Trabajo por acoso laboral, ¿no? Entre otras cosas, el acoso laboral, uno de los casos típicos era la represión que sufre un trabajador por denunciar cosas de tu trabajo, ¿no? Pero bien, lo que me encontré es que en el Ministerio de Trabajo, bueno, ahí también hay un largo proceso de inversión, no lo voy a... o lo abrevio, directamente lo que llegó a la conclusión es que el Ministerio de Trabajo no es competente y la autonomía de las universidades hace que el competente sea el doctor, sea la universidad. Entonces le dieron traslado a la universidad. Eso fue en el año 11. Yo todavía estoy a la espera de que incluso ni la universidad, porque lo que hicieron allí, fueron un protocolo, eso sí, avances, de que hicieron un protocolo dentro del entiende de legos laborales, y bueno, me hicieron destaparlo otra vez y decir, bueno, a ver si lo resuelven, por lo menos que lo resuelvan aquí, y alguien, aunque sea nombrado por el rector, a ver qué es lo que resuelve, ¿no? A hacerlo, ¿no? Pues que sí, no hay un poco a la espera. Yo, es un gran vacío legal, porque yo lo que dije, eso es como si a una mujer maltratada le dijera, no, no, perdona, nosotros no te podemos hacer nada, tienes que irte a tu marido y denunciarlo a él, que es el que tiene que darme la solución. ¿Cómo que se puede permitir eso, no? Si es realmente así, hay un gran vacío legal. Lo que di también por escrito al Ministerio de Trabajo es decir, había que legislarlo y rellenar ese vacío legal, porque eso es inconcebible, ¿no? Que pueda funcionar esto así, ¿no? Bueno, el Consejo Social de la Universidad, eso era otro, también. Yo estuve ahí escribiendo, sobre todo el subsecidente, Joaquín Foyalgaré, y me contestaba siempre muy corta en mente, directamente, y echándolo a mí fuera, ¿no? Y ahora, como si sabéis, él está invitado en los aires, ha dimitido que realmente tenía cosas más graves que las mías, que para preocuparse de cosas de otros temas, ¿no? Bueno, voy concluyendo. Vamos a tener así también un debate, ¿no? Esto en realidad, yo soy muy consciente que esto está en su comienzo, ¿no? Esto en realidad, bueno, parece que lucha contra gigantes, como decía Mariano también, a mí me ven como que voy un poco de independiente, no solo de independiente, sino de persona aislada, ¿no? Aunque trato de conectarme también, incluso en ese sentido, pues lo agradezco también, espero que haya la oportunidad de exponerlo a vosotros. Pero bueno, también me he implicado en la plataforma anticorrupción, la Universidad, ¿no? En la que tenemos una asociación también por la transparencia, y es fundamental que se vayan tejiendo y organizando algunas cositas para ir exigiendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo suelo hacerlo de este modo, porque soy muy consciente de que si yo hubiera tratado de consensuar, a lo mejor con mucha gente también, no hubiera podido hacer lo que realmente estoy haciendo, pero no hubiéramos quedado en nada, ¿no? Yo sí tengo muy claro que para mí es fundamental la dignidad en mi trabajo, además exigir desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, lo que os digo, mi conclusión es que la corrupción en la Universidad está bastante generalizada, ¿no? Por lo menos en sectores, ¿no? Donde yo veo entre el profesorado y con demás, ¿no? Y eso es también muy evidente porque es que no se para, ¿no? La institución puede hacer algo y no hace nada por pararlo, sino al contrario, se está fomentando, ¿no? Y eso pues va a más. En lugar de por lo menos ir a destacarse o ir a menos, es que va a más, ¿no? Luego lo que me he encontrado siempre es la represión. Por mucho que me diga la represión nunca es la solución, ¿no? Porque nunca es la solución, ¿no? Lo único que hacer es, bueno, tapar las cosas, resultarlas. Yo en ese caso pues es lo que me estoy encontrando, ¿no? No solo la represión dentro de la Universidad, sino también a otros lugares, ¿no? Como ahora también en la cuestión judicial, ¿no? Dentro de ello hay un gran corporativismo también entre los jueces. Lo mismo que estoy yo viendo, hay un gran corporativismo entre los profesorados. Por eso es muy difícil que cuando hay una reclamación de alguno pues prospere, aunque hay facilidades porque algunas veces sí prosperan también, ¿no? Bueno, y en mi caso pues lo que yo sí lo tengo muy claro es que la represión no me va a milanar, ¿no? No me asusta y que voy a seguir tirando para adelante, ¿no? En ese caso porque creo que es fundamental, ¿no? Que exijamos, por eso trato también de darle mucha felicidad y darle a mi denuncia a hacerla pública. Y creo que hay muy bien, ahí corren buenos tiempos para que ya la gente antes también que tenía miedo por perder los derechos adquiridos también ahora como directamente lo que están quitando, pues ya la gente está perdiendo más el miedo también, ¿no? Entonces por eso es importante que lo denunciemos y que actuemos, ¿no? Que exijamos. Yo en mi caso desde dentro, ¿no? Que es una de las cosas que tengo muy claro, ¿no? Y en ese sentido, mi respuesta fue cuando el rector me echó como profesor, me apunté como alumno. Y me di cuenta, me di cuenta que podía ser muchísimo más como alumno que como profesor. Porque, bueno, no me dejaron matricular al final, pues bueno, yo ya lo había pedido. Y entonces empecé a ir a las clases y me encontré que los profesores que eran antes mis compañeros me trataron con cierta... Y me di cuenta que desde ahí podía hacer muchas más cosas, pero no me dejaron matricularme. Y entonces porque argumentaban como que yo era profesor. Pero si no me reconocían como profesor, no podía ni sacar libros de la biblioteca. Y cuando pedía a la junta de personal, que me habían apoyado, pero era el CECIP, el presidente, que era un vendío. Le preguntaba a la universidad, al consejo asesor, al jurídico, y le decía que no podían reunirse ya conmigo porque yo ya no era profesor. Y me decía, pero ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos, no? No soy profesor para una cosa y en cambio para otra, lo que le interesa, si no soy profesor. Y bueno, esto es una tomadura de atención. Entonces yo tengo claro que hay que actuar, ¿no? Yo en mi caso, por eso, no me van a asustar. Ahora la condena también es para que me rasque el bolsillo y atender. No afirme todavía esa sentencia. Aparte de recurrirla, me voy a dar bastante difusión. Voy a empezar a hablarla ya. Porque yo soy el peñado que creo que hay indignantes, ¿no? No son injustos, son indignantes que lo que tratan es de reprimirlo, ¿no? En lugar de entrar en el fondo, ¿no? Bueno, nada. Os agradezco a todos que conviendan toda la noche a que hayan decidido venir aquí a escucharme. Y nada más que me hayáis escuchado, ¿no? Muchas gracias. 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 Bueno, pues, oye, no sé si habéis visto, Jorge, lo que yo decía. Jorge es un martillo y pilón. O sea, es que Jorge... Yo sé, porque a mí me dicen que soy muy... O sea, que... Me suena de aquí cabezota, yo lo digo, perseverante, ¿no? Los árabes lo dicen, manzado para nada, mirado a tú, quien persevera consigue lo que desea, ¿no? Y, entonces, yo en ese sentido no es por cabezonería. Porque yo mismo, al que me dicen siempre así, pues igual de cabezota para ser tú cuando se están cabezonando lo contrario, ¿no? Yo estoy siempre abierto a que me digan, pues mira, estás equivocado. Pero lo que no acepto es que me digan, está equivocado, pues está equivocado. O sea, yo creo en que me equivoco, porque si no, yo creo en lo que estoy haciendo, ¿no? Mientras tanto... Eso es lo de los valores que yo decía al principio que tiene este hombre y que es muy importante. Que abrimos, como siempre, lo que le damos es que esto no sea solamente de un lado a otro, sino que hay una intercomunicación, además, por lo cual, pues que empecéis a opinar si queréis, si queréis alguna información más, que os queréis comentarle algo o hacer algún comentario, lo que queráis, ¿eh? Abrimos un turnillo y vamos... ¿Alguien quiere hablar? Venga, pues, compañero mismo, y después... Venga, lo primero, ¿de cuánto es la condena a Portaluña? ¿A cuánto sale el decir que un juez cuando... Ha prevaricado. Ha prevaricado cuando lo piensas? Y lo segundo, ¿no? Comentarte desde AMAÍ, que es la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, una de las cosas que se ha visto es que efectivamente hay mucho corporativismo. Hay que investigar las cosas muy bien, documentarlas, pero documentarlas hasta el punto de irte a los registros, los registros de la propiedad, ver facturas cruzadas, ver quién lo compone, enlazar 180 sociedades del registro para poder presentarle a la Fiscalía y decir, mira, es que estos están corruptos y están vendiéndose en casa y haciendo esto y haciendo lo otro. Y otra de las cosas que se ha detectado es que tienes que irte a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque órdenes que lleva años la Fiscalía como órdenes internas para que actúen los fiscales de Andalucía, luego resulta que no se cumplen. Y entonces tiene que venir la orden expresa del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a decirle, no, esto tiene que hacerlo. En el caso de Amar llevaban años sin personarse y sin actuar, cuando tenían orden de actuar. Y toda la documentación ha tenido que analizarse en Granada e irse a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil de Málaga para que, a fin de cuentas, confirmen la trama societaria que hay entre los políticos de esta provincia. Y, efectivamente, en la universidad, los jueces dan clase en la universidad como profesores asociados, los fiscales dan clase en la universidad. Y entonces dicen, bueno, ¿qué independencia hay? Porque se supone que cualquier procedimiento administrativo el interesado es el primero que tiene que quitarse del medio. O sea, si se va a votar una plaza de latín, los del área de latín que piensen presentarse están directamente implicados. El procedimiento administrativo le exigía ausentarse de esa actuación. Lo mismo que en un pleno, un concejal que se vaya a hablar sobre una finca que quiera, lo primero que tiene que decir es, mira, yo en esto no voy ni a participar, me ausento, porque no puedo decidir si calificamos esto o no lo calificamos. Y luego ya están encima los amigos. O sea, que empiezas por ahí. Pero a mí todo tu caso, y te lo he explicado muchas veces, me recuerda al año 79-80, cuando con motivo de la salida en la RRU, la consagración de la autonomía universitaria se hace para todo lo que te ha dicho el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Si a ti te acuñalan en la universidad, no es el Ministerio de Justicia y el Interior y la Policía quien tiene que actuar porque hay autonomía universitaria, o sea, es lógico. Tú tienes unos derechos como trabajador, que te reconocen los jueces, de acuerdo al estatuto del trabajador, de acuerdo a las leyes laborales. Pues si la inspección corresponde al Ministerio de Trabajo, nada de autonomía universitaria. Pero esto ha sido una constante desde los años 80. Y efectivamente, aquí está esto desde el punto de vista de las plazas. Y yo he oído conversaciones de personal de administración y servicios en contratación de servicios a la administración para la universidad, para la compra de infraestructuras, de redes, de ordenadores. Y hay que ver cuando se les va la boca caliente en un barlo de millones que te dicen que cobran bajo mandato. Y entonces estamos en un país, pero vamos, el problema es que el país es de corruptos. Y así vamos. Me han puesto una multa, la multa es de 3.600 euros, es lo que me piden, ¿no? Bueno, yo la recurro, no es firme todavía, espero ganarla, pero si no, pues lo pagaré y no me van a vender en tarde, desde luego, por la cuestión económica, ¿no? Aparte de los argumentos que os he dicho, eso está muy interesante, la apuesta localmente ahí, todo el tema de la libertad de expresión frente al derecho al honor, ¿no? Mi libertad de expresión y el derecho al honor del juez. Pero no se mete en desarrollo, sino simplemente que yo me he limitado mi libertad de expresión frente al derecho al honor, ¿no? Yo la sentencia, además, que tengo también de tribunal constitucional, es que en el caso de personal, en mis casos de esas consideraciones, incluso siendo falsas, habían de aceptarse, ¿no? Yo me pongo siempre el simil, igual que a un alumno. Yo le reconozco al alumno porque diga al profesor también, porque ha tomado manía, que ha puesto una nota. Incluso siendo falso, pues no le hemos de respetarlo, no hay contra el alumno, ¿no? Está en mi estado de represor. Pero es que, aparte de eso, yo hay que conseguir lo que es cierto, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo no estoy, eh, está subyúdice porque lo estoy, en la primera parte, desde que hay injusto, lo estoy denunciando, ¿no? Y entonces, ahí ha presurado. Yo creo que se ha columpiado bastante fuerte la jueza, ¿no? Pero, vamos a ver, yo desde luego lo voy a denunciar, incluso ahora seguir también esta línea, ¿no? Bien, lo de la Fiscalía, yo soy muy consciente de que yo archivo, pero yo no sé hasta qué punto también nosotros debemos de exigirle como personal que está representándonos al pueblo, ¿no? Es decir, está representándonos, nosotros le estamos pagando su sueldo, ¿no? Y yo creo que por lo menos debían de trabajar un poco más. Pero yo la experiencia que os digo también, os digo casos concretos, ¿no? Jesús Gasque, Jesús Gasque, estaba. Cuando yo estaba allí esperando para que me recibiera el fiscal jefe, pues resulta, aparte de contratado como profesor asociado en la universidad, me encuentra un chico que viene, que venía a hablar con él en el despacho oficial, para que le prepararan las oposiciones para fuerza. Y me cuenta que es que la saca seguro, su compañero, un compañero suyo, pues se presentó y la sacó. Y entonces, bueno, ¿qué tal? Yo me planteo y digo, bueno, entre las clases de la universidad, las clases particulares, preparando a jueces, que yo lo decía, lo llevaba también Garzón, ¿no? Fiscales que están controlando a jueces, que luego me imagino que habrá declarado en Hacienda las clases particulares, ¿no? Y habrá pagado las correspondientes impuestos también en la entienda, ¿no? Seguro. Eso se podrá conmigo, ¿no? Se lo podrá demostrar y todo, ¿no? Bueno, pues, me digo, ¿cómo lo va a haber corrupto si no tiene tiempo para revuverse con tantas cosas? Bueno, ahora lo ha dejado en la casa. Bueno, pero lo que os digo, yo creo que sí que, debemos decir que la fiscalía, claro, por eso yo sigo haciendo denuncias allí, presentando las denuncias. Y luego me dicen que sé que es mucho más práctico el hacer una denuncia del juzgado, porque entonces, por lo menos, ahí abren una diligencia. Y en mi caso, cuando la he hecho también, pues, la han mandado a la policía judicial y han iniciado alguna, por lo menos, para cumplir el expediente, que eso mismo debía de hacer la fiscalía. La fiscalía, pues, debía, le tiene también derecho a decir, pues, trasladarla a ella directamente a la policía judicial o a lo que sea, y a hacer investigaciones, ¿no? Cuando haya... Y si no, pues, también incluso, pues, ir contra mí, ¿no? Si es que, lo que dice, que es una temeridad, ¿no? Por mi parte, esa denuncia. Yo sé, yo lo voy a seguir denunciando e incluso volveré a hacer lo que hacía antes de ir allí a trabajarlo, porque ya es que, yo se lo digo allí a los trabajadores, yo digo, es que esto ya es... Es que esto es... Yo estoy seguro que lo mismo. Llego allí a denunciar un crimen y, como no llegué con el muerto a cuesta, es que, no me toman ni declaración, ni lo investigan, ¿sabes? Es que, bueno, bueno, entonces, tú, 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 tú. Como llegué con el muerto a cuesta, ¿sabes? Bueno, yo lo que quiero es, primero, expresar mi admiración por... por este hombre que lleva continuamente luchando. Y la traducción que ha hecho del árabe, del refrán, es decir, aquí se usa mucho, ¿eh? El que la sigue, la consigue. Y realmente es admirable. Ahora, yo creo que se está enfrentando un poco a los molinos de vento. ¿Por qué? Porque creo que el problema no es de aquí. Yo, bueno, yo aquí, personalmente, he subido casos como el tuyo. En Calaralto, yo he tenido directores como el rector, y peores, y peores, y he tenido muchas cosas que podría haber entrado de esa manera. Lo que pasa es que ya del tema no saben la solución. Y yo estoy hablando del aspecto de investigación, no del aspecto de universidad, de docencia. El aspecto de investigación. Y es igual. Si los hay ahora mismo, hay ahora mismo actuaciones en el campo de investigación, completamente en el SESIC. Problemas de ese tipo. O sea, que son conocidos y son claros. Ahora, yo creo que es que el problema es mucho mayor. El problema que tenemos que plantearnos aquí es realmente la independencia del Poder Judicial. Es que no existe la independencia del Poder Judicial. O sea, que el caso tuyo es uno más de los montones que hay realmente. Lo extraño es que no haya más gente que se mueva. Pero el tuyo explico más de los muchísimos. Porque, vamos, desde los casos de corrupción de los parques políticos, hasta los montones de casos que hay en todas las zonas de UDBC de investigación, mientras que no consigamos que haya una independencia del Poder Legislativo, que son los políticos. Y por eso hay tantas lagunas en las leyes. Porque es el arquitecto que tiene que quedarse encerrado dentro de la casa. Y entonces construye un montón de puertas de escape. Y es el mismo. Es el mismo que se está. O sea, hace muy poco en una actuación pública, de una cosa que no sé si la conocéis, los cannavales de Cádiz, dijeron que no había una transición, sino que lo que había era una dictadura extubierta. Realmente es lo que está pasando. O sea, hay realmente aquí una interconexión entre los jurídicos, los políticos y todo lo que son, digamos, saberes tácticos, que siguen actuando, que siguen actuando y son absolutamente comparativos. Y el problema, el problema es que, y me vayan a perdonar los del centro, no es que no es la república. Os lo digo de verdad. Estados Unidos es una república. Que a mí es uno de los países menos recomendables. Suecia es una monarquía. Y es uno de los países que mejor resulta allí en ese aspecto. O sea, vayamos con cuidado. Bueno, yo te decía, independientemente de que las cosas se puedan hacer desde arriba, y acabar con la politización, sobre todo de la justicia, y que sean los mismos políticos los que no ven a los mismos jueces, al Poder Judicial y todo eso. Independientemente de eso, que yo creo que una de las cosas claves es lo que tienen que exigir. Además, tenemos que exigir los ciudadanos ahora, para acabar con todo eso, que el fiscal no sea tampoco un político, sino que sea totalmente independiente. Independientemente de eso, como digo, yo creo que es fundamental que no nos cuidemos en eso, porque eso es la excusa para que no hagamos nada. Entonces también las cosas hay que empezar a hacerlas desde abajo. También, y son las más efectivas, ¿eh? cuando se están denunciando, y ponedle nombre y apellido. A mí me veréis, por eso es una de las cosas que le causa más molestia, es que yo le pongo nombre y apellido a lo que hace cada uno de ellos, y lo pongo en internet. Y si ponéis el nombre del fiscal, Antonio Pérez Gallego. Ponedlo, ponedlo. Antonio Pérez Gallego. Y dadle al vídeo. Y os salta mi vídeo. Que lo pongo ahí. Lo pongo además con la etiqueta. Que salga él. Que la denuncia directamente, ¿no? O incluso si ponéis también Antonio Luis García Valverde. Y os saldrá hasta un vídeo musical. Lo hacemos. Otro juez también. Otro que hubo también. Pues lo hacemos con la... Lo hago también. Y ahí no se meten conmigo. Porque me darían más publicidad esos vídeos musicales que he hecho un dúo con el juez. El dúo Justinella le he llamado, ¿no? Eso lo veréis. En el de juicio falso en ese canal veréis. Tengo tres vídeos musicales, ¿no? Uno hace un dúo con el juez este. O donde lo hacemos. Otro también la orquesta Catedrí. Donde podéis ver toda la documentación que hay sobre el tema ese. Eso es lo que me ha hecho, yo creo. Eso es lo que también a mí me ha hecho. Porque me la tomo un plan así un poco eso para que no me hagan daño, ¿no? Veréis, en la serie yo soy un profesor chifrado, ¿no? Os lo digo para que no se haya dado cuenta también de esto, ¿no? Bueno, pues... Eso, ¿no? Eso... Se callen y no dicen absolutamente nada. Pero les fastidia, les fastidia. Yo creo que hay que hacer eso. Sí, ¿eh? Poner nombre y apellido a la producción. La producción no es que se ha generalizado. No, no, no. Nombre y apellido. Y empezar este, pura lindo y tal y cual. Y empezar a denunciarlo. Y eso es lo que me ha hecho. Claro, ¿no? Vale. Sí. Bueno, primero lo que quería expresar es mi solidaridad contigo. La lucha que estás llevando, vamos a ponerse por experiencia propia lo duro que es enfrentarse con jueces, con tribunales y sufrir todo eso. Y lo que me llama mucho la atención también es que no haya ningún partido político que quiera coger una lucha tan clara y con unas pruebas tan claras de corrupción en unas instituciones de la importancia que tienen las universidades. Pues supongo que no pasará solamente en la Universidad de Almería, supongo que estará generalizado porque el sistema de funcionamiento debe ser igual en todas las universidades. Entonces, me gustaría preguntarte por tu experiencia en la denuncia con los partidos políticos. ¿Cuál ha sido la aceptación de los partidos políticos, la actitud que han tenido cuando le has presentado todo este tipo de pruebas, de denuncias y demás? Bueno, pues te lo cuento y tengo un caso concreto, ¿no? El tema de la ley de incompatibilidades, ¿no? El tema, ¿no? Pues yo pido, lo mismo que todos los partidos políticos, me voy allí directamente a una carta, lo paso por registro de los partidos, el PSOE, ni contestar. Cuando me encuentro, el día que voy a votar, me encuentro allí el Fernando Martínez, y después que a realidad, me voy allí. ¡Hala! Y lo que estáis haciendo, anda que... Y eso, empiezo a sacarlo y empiezo a echar balón de fuera, ¿qué tal? A mí no me ha llegado nada, que yo no le desee. Es que vuelva a... a mandármelo, pero con mi nombre, tal. Una cosa, una calmadura increíble, ¿no? Una cosa... El PP, igual. El PP, me lo ha preguntado, ¿no? Ah, sí, a esto lo vamos a hacer, ¿y tal? 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 Nada. Luego, ¿y qué era unidad? Bueno, en principio, bien. Me llamaron. Me llama Rafael Salazar. Me voy allí a hablar con él. Me comentamos bien. Él es además el que tiene derechos. Pues nada, que bien, sí, lo voy a coger. Empezado a hablar. Yo le voy a llamar, ¿no? Habrá ese derecho y tal. Pues sí, vamos a hacer tal. Al final deciden una reunión interparlamentaria. No hacen absolutamente nada. Luego viene el Antonio Maillo, que está en el Consejo de Universidades. Y además viene a charlar en un meeting. Pues yo le pregunto, ¿no? Me le preguntaron también los del CGT, porque se habían seguido en esta con ese tema. Pues igual allí. Ah, yo no sé nada. Pero sí, lo vamos a ver y tal. Estos por lo menos hicieron algo, pero luego se escudan en que la autonomía universitaria lo plantean, no como gobierno, sino como oposición. Están en el gobierno. Y luego además se dan por contentos con eso. La última noticia, Rafael Salazar. Y yo le digo, pues me parece que... No, no es que me parece, sino me han contestado. Tiene razón la Junta Andalucía cuando... La tomadura de pelo, no me la he dado ni nada. No me la he dado ni nada, ¿no? Una cosa que, madre de Dios, ¿quiénes me están gobernando? Esto demás, lo grande había dado. Bueno, de todo, ¿no? Eh, ECUO. ECUO me recibió. Fui a la Asamblea, bien y tal. Sí, lo íbamos a hacer. Y plantearon una cosa, mandaron. Pero en eso se quedó. Nada, nada. Eh... Un peiré. Esto además lo cogieron primero, en cuanto yo decía a los fundidos y a mandarlo. Que lo denunciaron, a la canción de ellos como a la líder. Pero, si no le contestaron nada, pues lo dejaron, también. Igual, ¿no? Lo que os digo. Bueno, ECUO, pues en ese caso fue un poco receptivo. Pero yo creo que son ineficaces en el sentido de decir realmente plantear. Y decir, no, no, no. Vamos a escribir y que nos den una contestación. Y, si no, denunciar que no se nos da una contestación, ¿no? Y, sobre todo, perseverar. En estos casos, no. Nada. Ahí a nadie le importa. Los políticos. Y esto es lo que he venido. Igual. Eh... También pedí con Podemos. De acuerdo. Entonces, con Podemos me vino... Me venía también este... Mi, el abogado. Y le dije... Yo le dije... También un poco, yo le digo, porque una de las cosas... A mí me gustaría sacar un libro... Eh... Esto es el gran negocio de la justicia. Y le interesa que haya justicia. Aquí, entre otras cosas... Los mismos abogados no le interesa que haya justicia. Y son los primeros... Y yo no entiendo que el abogado... Si es que este tiene que meterse con el juez. Pero es que no quiere ni meterse con el juez. Es una sumisión también que a ellos... A ellos, al fin y al cabo, les viene bien que no haya justicia. Porque si no se le acababa... Eh... Su trabajo. Entre otras cosas, ¿no? Yo le digo... Si vosotros sois de los de la casta también, en parte de todos los que son abogados, ¿no? Bueno, ya se fue un poco así. Pero bueno, igual... Ellos no sé qué no lo sintieron significar... Pues nada... Me dijeron, tal... Pero ya... Es curioso porque yo... El tema de por qué lo he contado... A mucha gente, ¿no? De distintos movimientos... De gente de sindicatos... Ni en nombre ni en nombre ni en nombre... De sindicatos de partidos... Muchos de los que la he dicho... Y saben lo que me decía a alguna gente... Cuando yo le decía... Oye... Ahí conozco un hombre que está luchando... Dar esto... Dar esto... Dar... Dar... Y me decían que... Bueno, que es que... Que él solo... Que... 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 Como que... Como que... Que él... Hacía las cosas... Por sí sola... Y sin contacto con nadie... Además... Se buscaba que esa excusa... Para... Para no intervenir... Para no tal... Pero yo le decía... Pero bueno... Independiente... Aunque eso fuera... Que no es así... Porque él ha explicado antes... Por qué... Por qué ha decidido tirar el sol... Sin esperar... Que todo el mundo vaya atrás... Porque si no... No hubiera llegado a ningún lado... Y fue clarísimo... Si tiene consensual... Como ha dicho... Pero esta gente... Tú eres de un partido... Que se supone... Algunos muy revolucionarios... Muy de izquierdas... Muy... Muy luchadores... Tú tienes ya conocimiento... De una persona... Que está denunciando esto... Esto... Él no tiene que venir... A ti eres tú... Como partido político... Como sindicato combativo... El que tienes que ir... Venir a él... Porque ha sido... De todas las personas... Que en esta Almería... Ha tenido dos narices... Para enfrentarse a... A los no como tú... Que hablan mucho... De revolución... De lucha y demás... Pero en la calle... A la hora de la verdad... Pues... Es vergonfoso... De verdad... Yo me he encontrado... Mucha gente así... Por encima... Buscan excusitas... Pues... Es que... Jorge... Cuando todo el mundo sabe... Todo el que quiere... Y conoce... Y entra... Está defendiendo cosas... Que son de... No sólo para él... Sino para todo... Para todo... Para todo... Para todo el bien colectivo... Que es un tema fundamental... Buenas tardes... Eh... No lo conocían... Llevo poco tiempo... Viviendo... Aquí en Almería... Llevo dos veces viviendo... Nada más... Eh... Mi solidaridad... Evidentemente... Por todo lo que sea injusto... Tengo que escuchar... La otra palabra también... Vale... Ahora sí ya... Me voy a meter... Y me voy a informar... Ya veis... Como va a estar... Y... Mi pregunta... Más que mi pregunta... Es una aclaración... Que es el Milenio... Porque yo me llamo... Emilio Preguesuelos... Y creo que la gerente... Del Milenio... Por lo que no en Granada... Es Paca Preguesuelos... Era... Ah... Ya la han copado... Sí... Bueno... Eso lo vamos a dedicar... A otro día... A el tema del Milenio... El Milenio... En realidad... No es un tema... Solamente... De Almería... Sino que... Se hizo de Nueva... En el 203... Con Granada... No en el 203... Sino... Cuatro años... Eh... Antes... Porque se metió... Mucho dinero público... Y lo que se estaba... Conmemorando... Y lo que se conmemora... Es... Los reinos de Taifa... Eh... Que es... La descomposición... Del Califato de Córdoba... Al final de una dinastía... Que era... La Omeya... Que era un gobierno muy largo... Y... La autonomía... Eh... Eh... Regionales... Que... La aparición de esos reinos de Taifa... Que los territorios empezaron... De Almería... De Almería... CC por Antarctica Films Argentina